Y aquí ya actuamos con el método hipotético-deductivo. Alguien plantea una teoría, deriva predicciones y las somete a contraste empírico. Y lo que ocurre es que hay datos que apoyan, pero ya se encargan luego otros autores de buscarle las cogidas teorías y datos que no lo apoyan. Pues habrá que buscar otra teoría y así vamos a estar. Vamos a hablar primero de las teorías cognitivas del procedimiento semántico. Son las que se han desarrollado en el ámbito de la psicología cognitiva, de los años 50 hasta ahora. Algunas os van a sonar, os van a oler, os van a saber a psicología cognitiva clásica, muy basadas en la metáfora del ordenador. Como la teoría esta de búsqueda serial de Foster, que había hablado la semana pasada, que decía, bueno, el escenario mental es como una biblioteca, es como una base de datos. Una de las teorías más importantes son las que son teorías de redes. Y esto de redes que no os confunda, ¿eh? Porque estas son teorías cognitivas y cuando hablamos de redes, no hablamos de redes al estilo redes conexionistas, ¿vale? Aunque ya veremos que la variación de esta teoría de redes ya tiene una mayor plausibilidad ilógica, se va acercando, ¿vale? Y es importante que así lo reconozcamos. Pero esta teoría de redes, que es el modelo jerárquico de Collins y Killian, de finales de los años 60, Esto es posible que hayáis visto en psicología de memoria, ¿no? Es posible que hayáis visto esto. Si no, esto es lo que veremos a continuación seguro. La teoría de prototipos de Ross, el enero Ross, seguro lo hayáis visto en psicología de memoria. En pensamiento también, es verdad, claro, en pensamiento también. Esa forma de demostrar, bueno, lo vamos a ver ahora, que los conceptos pues no los podemos delimitar claramente con límites abruptos, ¿no? Bueno, vamos a ver. El modelo de jerárquico de Collins y Killian dice que, al igual de lo que ocurre en un ordenador, que una base de datos lo que debe hacer es consumir el menor número de recursos posible y no representar información redundante. En la teoría de redes lo que se propone es que hay una presentación esquemática de los conceptos en la que unos conceptos le engloban a otros como las matriucas rusas. Es decir, que si tú tienes una categoría grande animal, de la cual dependen jerárquicamente otras como ave o pez, lo que tú representes en la categoría animal, que sea propio de los animales, no tienes que volver a representarlo en ave o en pez, porque ya está representado en la categoría, en este caso, supraordinada. Lo mismo si seguimos desglosando esta red. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una gran categoría animal. Luego, dos posibles nodos que dependen jerárquicamente de animal, que serían ave y pez. Dentro de ave, canario y adestruz. Podríamos encontrar más nodos, ¿eh? Porque hay muchos más, pero bueno, es un buen ejemplo. Y de pez, tiburón y salmón, ¿de acuerdo? Como veis, las notas características, las notas definitorias de animal, que respira, que come, que tiene piel, que se reproduce, esas tres características, respirar, comer y tener piel, no las repetimos en ave ni tampoco en canario, porque como canario está dentro de ave y ave está dentro del animal, esa propiedad de animal ya está ahí representada y no hace falta volver a representarla. El principio básico es una economía por la cual menos es más porque ya sabéis que el axioma, el postulado básico del que comienza la teoría del procesamiento de la información o la psicología cognitiva es que somos procesadores limitados de información y para evitar el colapso lo que hacemos es imponer restricciones al sistema y por eso hablábamos de la teoría de la selección temprana de Brodman, el embudo atencional. La atención evita el colapso porque no podemos atender a todos, es lo que decían ellos, ¿eh? No podemos atender a todos los estímulos que bombardean nuestros sentidos, no podemos almacenar toda la información del conocimiento enciclopédico del mundo, ¿vale? Entonces, como veis aquí tenemos una representación de una posible red, es una red jerárquica, o sea, esto no es una representación neuromórfica de una red neuronal, no, no, es la forma de representarlo, lo podríamos representar de otra manera, como un gran cajón con cajones dentro, de una estantería, como fichero, ¿vale? Se parece más a eso, ¿vale? Esas flechas que tenéis ahí no son relaciones de activación, son relaciones de dependencia lógica, ¿vale? No os confundáis porque luego estos autores hacen una variación en la que ya sí que se habla de una red que se propaga una activación y eso sí que suena algo neuronal, ¿vale? Bueno, esta es una teoría, como veis tiene que someterse al contraste empírico y ¿cuál es la tarea que principalmente se utiliza para intentar demostrarla? La tarea de verificación de frase, para intentar demostrar si realmente esta estructura jerárquica se da en nuestra cabeza y por lo tanto alienta nuestro comportamiento, han hecho tareas de verificación de frase, del tipo un canario es un canario, un canario es un ave, un canario es un animal, un canario es un pez, si os dais cuenta, el participante lo que tiene que decir es si es cierta o si es falsa. Y lo que aquí se propone es que cuantos más niveles tenga que recorrer el sujeto para poder comprobar si es cierta esa frase o no, más tiempo tardará en completar la tarea. Entonces, la frase un canario es un canario es la más rápida de todas las posibles porque es trivialmente sencillo, un canario es un canario, no hay que subir ningún nodo, nos quedamos en este nivel en el que estamos, nivel canario, ¿vale? Si yo digo un canario es un ave, pues ya tengo que subir un escaloncito hacia la categoría de la que depende inmediatamente superior, ¿vale? Luego es normal que un canario es un ave, cuando el sujeto responde sí, tarde más tiempo, su tiempo de reacción sea mayor, que si dice un canario es un canario. Y si yo digo un canario es un animal, entonces tenemos que subir dos escalones. Luego la teoría lo que dice es que en esa frase se tardará aún más tiempo. Habrá una graduación lineal en virtud de cuántos escalones tienes que subir o cuántos tienes que bajar para determinar si la frase es cierta o no, ¿vale? Bien, pues es lo que se encuentra en los resultados. Aquí tenemos los experimentos de Collins y Killian. Veis que los ejemplos que os ponía, un canario es un canario, es la más rápida, un canario es un ave, es un poquito más lenta, y un canario es un animal, es un poquito aún más lenta. Daos cuenta que lo que se mide aquí, siempre os digo lo mismo, cuando tú quieres leer una gráfica lo que tienes que mirar es cuál es la variable dependiente de la medida que se está utilizando. Y aquí es tiempo de reacción. Y cuidado con el tiempo de reacción, voy a decir que el tiempo de reacción lo que indica es que cuanto mejor haces algo, lo haces más rápido. Luego el valor es menor. Cuanto más rápido eres, menos tiempo tardas. Lo digo porque la mayoría de variables independientes van al revés. Cuanto más aciertos tienes, pues más arriba estarás. Cuanto más dinero ganas, más arriba estás. Cuanto más auditiva tienes, más. Pero el tiempo de reacción va como intuitivamente al revés. Cuanto mejor haces algo, más rápido eres, menos tiempo tardas. Por eso veis que la más fácil, la que mejor hacemos es un canario o un canario. La que peor hacemos sería un canario o un animal. Esto son verificaciones de frases sobre pertenencia categorial. Pero también podemos hacer verificaciones de frases con respecto a características o propiedades definitorias, características o rasgos. Si yo digo un canario puede cantar, como esa propiedad de un canario puede cantar está en canario y no en ave en general, porque no todas las aves cantan ni todos los animales, pues eso va muy rápido porque no tenemos que subir ningún escalón. Está contenido en el periodo en el que estamos. Si yo digo un canario puede volar, como hemos dicho que hay una economía de representación y canario no hace falta representar volar porque ya lo tiene ave, aunque no todas las aves vuelan, pero bueno, este ejemplo aquí patina un poco, ya que hay en el libro, tendríamos que subir un escalón. Y si decimos un canario tiene piel, tendría que subir a animal, que es donde está representado. Los datos reflejan eso. Los datos reflejan que un canario tiene piel, se tarda más tiempo. Un canario puede volar, se tarda menos que en piel, pero más que en cantar. Y la más rápida, un canario puede cantar. Como veis, estos datos son bonitos porque reflejan ese viaje que hay que hacer de subir o bajar nivel. Bien, tanto con frases de pertenencia, porque estas que hemos puesto aquí, discúlpame, serían frases de pertenencia, categoría y estas frases de rasgos o propiedades o características. Sí, por favor. Si te saltaste de la misma, de la primera teoría, un canario es un pez. ¿Cómo sería? Ah, esa es que hay la respuesta de decir que no. Y las respuestas tipo no siempre son más lentas que las respuestas tipo sí. Porque tenemos que buscar y entonces darnos cuenta que no forma parte de pez. Sigue subiendo y no está pez ahí. Siempre se dice que las frases... Eso es lo que esta teoría predice. La teoría predice que primero, las frases negativas siempre van a tardar más que las positivas. Un canario es un pez o un canario tiene escamas, que sería la versión de propiedades. Ambas son falsas. Esto es lo que predice la teoría. La teoría predice que cuanto más escalones sube, más va a tardar. Y que las negativas son las que más tiempo se va a tardar porque vas a subir escalones y no vas a encontrar la verificación. Entonces, para decir que hago el falso tienes que comprobar que no es cierto. Y eso siempre te va a imaginar. Pero esa es la predicción que hace. Limitaciones. Primero, esto es difícil de poder aplicar a conceptos abstractos. Porque esto que hemos visto son conceptos naturales de animales reales. Pero para conceptos abstractos esto ya es difícil de poder modelar y modificar. Y se han encontrado, y esto es lo más importante, datos experimentales que no concuerdan en el modelo. Se ha encontrado, por ejemplo, que frases como una vaca es un animal y una vaca es un mamífero. Se tarda menos tiempo en decir que es cierta una vaca es un animal que decir que una vaca es un mamífero. Cuando, en realidad, mamífero está más cerca de vaca que animal. Porque mamífero es una subcategoría de animal. Y aquí, en cambio, los datos no concuerdan con la teoría. En teoría hay que subir más escalones para comprobar que no va a caer un animal. Pero, en realidad, se tarda menos tiempo en decir que no va a caer un animal que decir que es un mamífero. Luego veremos lo que otras teorías dicen. Más ejemplos. Se tarda menos tiempo en decir un gorrión es un ave que decir un pingüino es un ave. Cuando ambas están a la misma distancia. Ambas son subcategorías de ave. ¿Por qué gorrión resulta que es más rápido para decir que sabe que pingüino? Bueno, es más típico. Pero este modelo no refleja efectos de prototipicidad. Así que flaquea ahí. Y en frases como un pino es una iglesia o un pino es una flor, ambas son igual de falsas. Ambas son igual de falsas. Pero es más rápido identificar como falsa un pino es una iglesia que un pino es una flor. Porque aunque sabemos que un pino no es una flor, pero claro, un pino y una flor semánticamente están como más cercanos. Pero eso no lo refleja este modelo. Este modelo no habla de cercanía semántica, sino de relaciones de dependencia genética. Para hablar de cercanía semántica tenemos que pasar a otro modelo también de carácter cognitivo en el que también participa uno de los autores que es Collins, que es el modelo de Collins y Loftus de año 75, donde se presenta también una teoría de redes, pero esto es lo que se llama teoría de redes de propagación de la activación. Y esto sí se parece un poquito más a una red neuronal. Aunque ellos todavía no lo plantean así, porque están presentando símbolos discretos. Es decir, hay una representación en un sitio concreto de fuego y en otro sitio de coche y en otro de camión. No es una representación a lo largo de varios nodos. Son nodos simbólicos, pero ya se parece un poco más. Y aquí como veis lo que se plantea es que en virtud de lo que aprendemos se generan diferentes relaciones de cercanía o de lejanía semántica entre diferentes conceptos. Y esa distancia de las líneas que los conectan hablaría de la distancia que hay que recorrer cuando se propaga la activación. Esto se parece mucho al modelo de Looggen de Morton. En el caso de Morton era una representación de carácter lésico. Aquí es significado. Esto no es fonético ni es ortográfico, es significado. Entonces la idea es que cuando se activa el significado de rojo, eso hace que se propague activación hacia conceptos que están relacionados. Rojo activaría rosas, porque las rosas son rojas. También activaría fuego, también activaría puesta de sol, también naranja. ¿De acuerdo? Como veis no tienen por qué ser miembros de una misma categoría semántica, sino tener relación semántica porque en el mundo se dan de una manera parecida. Y esto es lo que explicaría este hecho de que es más fácil decir que un pino no es una iglesia, que decir que un pino no es una flor. Porque pino y iglesia están muy lejano y no hay ninguna duda de que podemos diferenciarlo. Esa distancia está reflejada por la distancia de esas líneas. En cambio, pino y flor están más cercanos. Al menos más cercanos que pino y iglesia. ¿Vale? O sea, que estas relaciones ya más de propagación de la actividad y de nodos que no están conectados jerárquicamente, sino que están conectados por su concomitancia en el mundo real, en su relación en el mundo real. Es verdad que al final se forman conglomerados o clústeres, sí, pero porque hay cosas que están más cercanas entre sí y otras más alejadas. Pero no porque hay una relación jerárquica. Al final es normal que se acumulen las frutas entre sí. Pues porque se parecen mucho. Pues porque tienen muchas semejanzas. Pues porque se dan muchas veces juntas en el mundo real. Porque comparten características como que son dulces. Porque la mayoría de las frutas son dulces ¿para qué? Para que te las comas el animal y luego desfeque las semillas en algún sitio y ahí se genera un nuevo árbol. Por eso están las semillas. Y hay algunas frutas que tienen las semillas por fuera, como las fresas. Te comes las semillas y luego eso en algún sitio el animal, porque los genes quieren, ya sabéis, son egoístas, los genes quieren propagarse. Limitaciones del modelo. Pues que es demasiado flexible. Es que lo puede explicar todo. Porque siempre dirá, bueno, esto ha ocurrido porque hay una relación semántica. Es demasiado difícil de falsar. Y eso en ciencia no nos gusta. En ciencia lo interesante es que las hipótesis sean claras. Que no sean vagas. Y que podamos fácilmente tomar una decisión de esto lo estoy verificando o esto lo estoy falsando. Un ejemplo fuera de este mundo de teoría demasiado flexible es el psicoanálisis. El psicoanálisis lo puede explicar todo. El problema es que es difícil falsarlo. Siempre tendrá una explicación. Siempre dirá que es algún tipo de instinto. Es que me encantan las matemáticas. Bueno, eso es porque estás sublimando tu deseo sexual a través de las matemáticas y cuando haces una integral es un símbolo fallo. Es demasiado amaleónico. Esa teoría, algunos dicen que no son teorías científicas. Son especulaciones filosóficas. Para que algo sea científico, la predicción, la hipótesis debe ser clara. Y debe ser susceptible de ser falsado. ¿Recordáis a Karl Popper en el Fienso por la Ciencia? Debe ser falsado. Si yo digo todos los cines son blancos, ya sé cómo falsarlo. Cuando encuentre uno negro, de igual que encuentre millones y millones de cines blancos. Cuando en Australia se encontró el primer cine negro, pues ya quedó falsado. Esa aparente proposición universal del mundo. Pero ha sido muy influyente, porque se propaga la activación. Se recuerda un poco a una activación neuromórfica. Más teorías cognitivas del procedimiento semántico. La teoría de rasgos, que incluye varios modelos, pero vamos a explicar uno en concreto que es paradigmático. El modelo de rasgos probabilísticos de Smith y Meryl, del año 81. Vamos a ver. Lo que ellos proponen es que nosotros tenemos categorías en las que hay una serie de rasgos simples o primitivos semánticos que son irreductibles. Y que podemos definir de cada categoría. Hay que definir entre dos tipos de rasgos. Rasgos definitorios y rasgos característicos. Los rasgos definitorios son las reglas, los rasgos mínimos que me permiten identificar una categoría. Por ejemplo, para ser un ave hay que poner el huevo y tener plumas. Eso es lo mínimo. Sin eso no eres ave. Y eso no lo comparten con otras categorías. Porque las aves vuelan, no todas. Las aves respiran, sí. Pero hay muchos otros animales que también respiran. Eso no es definitorio. Porque también están los rasgos característicos. Lo que es común y habitual en las aves. Pero que no es definitorio, no es excluyente. Pues volar, vivir en nidos, cantar. Eso no lo comparten todos los mismos. Eso no es definitorio. Eso es habitual, frecuente, característico en las aves. Entonces no debemos confundir esos rasgos. Porque tienen diferentes funciones en el procesamiento semántico. Lo que plantea el modelo de rasgos proleticos de Smith y Medin es que hay dos fases para decidir, para procesar, lo significado. Y en concreto, en la tarea de verificación de frases, que como veis la tarea estrella para este tipo de tareas, hay dos fases sucesivas, secuenciales, en las que utilizamos diferentes rasgos. Para decir que el pingüino es un ave, para decidir que es correcta, hay una primera fase, un primer estadio que es más global. En lo que hacemos es comparar tanto rasgos definitorios como rasgos característicos. Y si se activan muchos de los rasgos comunes a pingüino y a ave, ya directamente tomamos la decisión. Decimos sí, un pingüino es un ave. Si se activan pocos rasgos comunes entre pingüino y ave, ya directamente decimos no, no es un ave. O sea, cuando se activan muchos, de los dos tipos, al mismo tiempo, sí. Cuando se activan pocos, no. ¿Y cuál es el problema? Cuando se activan un nivel intermedio. Entonces tenemos que recurrir a una segunda fase más exhaustiva en la que solo se comparan los rasgos definitorios. Tenemos que irnos ahí. ¿Pero realmente un pingüino pone huevos y tiene plumas? Sí. Entonces diré que es correcta. También podría ser falsa. Como veis, lo que significa esto es que en general, si en la primera fase se activan muchos rasgos de ambos tipos, diremos que es cierta. Si se activa un poco, diremos que es falsa. Y en el nivel intermedio tendremos que ir a una segunda fase para poder comprobar. ¿Vale? Limitaciones de este modelo. Bueno, antes de eso quería demostraros que para definir un canario, habitualmente utilizamos tanto rasgos definitorios como característicos. Decimos tiene plumas y pone huevos, entonces es definitorio. También decimos volar, que no es definitorio, pero es característico. Ser bípedo, tener color amarillo, cantar, son rasgos característicos de ser canario. ¿Vale? Y otros que podrían ser característicos, pero no es definitorios. Pues respirar, respirar no es una cosa definitoria, puede ser canario, pero sí es característica. Es definitoria de ser animal. No hay que respirar. Limitaciones de modelo. No todos los conceptos los podemos descomponer. De nuevo nos encontramos que es difícil encontrar formas de descomponer conceptos tan globales como juegos. Este es un ejemplo que ponía Picker 3, ¿no? El filósofo del lenguaje. Bueno, ¿hay alguna forma de encontrar un rasgo definitorio de juego? No, porque siempre vas a encontrar un juego que no lo cumpla. ¿Rasgos característicos de juego? Sí. Pues es lúdico, se puede utilizar juegos de mesa, pero no siempre es así. Jugar puede ser, decir, frase como jugar al juego ese de las palabras encadenadas, ¿no? Dorado, 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 así, ¿vale? Los límites entre las categorías son difusos, o sea, no es fácil encontrar rasgos que te limiten entre categorías. Como os decía, tomates, fruta o verdura. ¿Qué diferencia hay entre almorzar y comer? Pues para mí almorzar es como más temprano. Almorzar es más temprano que comer. Almorzar sería como las 12. Pero muchas veces se dice un almuerzo de trabajo. Ahí es comida, es la comida, ¿no? O sea, que no siempre es fácil. Esta teoría funcionaría bien con características formales, bien definidas, con características científicas. Un ordenador tiene que recurrir a este procedimiento. ¿Por qué? Porque su forma actual es más algebraica que estadística. Bueno, las teorías que quizás más éxito han tenido desde la psicología cognitiva para explicar comportamiento humano son las teorías de prototipos. Y esto es una aportación muy importante de una psicóloga que ya apareció aquí en alguna ocasión, que incluso apareció primero con su nombre de soltera. Este es el nombre de casa, él era Ross, que lo que propone es que las categorías que tenemos en nuestra mente no tienen límites abruptos, son límites difusos. Y que no utilizamos rasgos definitorios o rasgos característicos. Lo que hacemos es comparar los ejemplares entre sí y ordenar los entornos a un prototipo, a un ejemplo típico, prototípico, y por eso la tipicidad tan importante, y la semejanza de ese prototipo central con otros elementos. Así que en la categoría de aves habría elementos típicos centrales, prototípicos, que podrían ser paloma o gorrión, o logodendrina, y progresivamente, alejándose más periféricamente, y de manera siempre difusa, nos encontraremos elementos como pingüino o gallina, emu, que no sé ni lo que es, un kiwi, por cierto, un kiwi también es un pájaro, que no vuela, avestruz, flamenco, ¿vale? Y lo que podemos encontrar sería límites difusos porque habría solagamiento entre categorías. Los conceptos claves, ya lo decíamos, es prácticamente imposible aislar rasgos definitorios que sean comunes. Cuando la gente se le ha dicho, dime lo que define a ciertas categorías, a veces repite rangos definitorios de diferentes categorías, ¿vale? No podemos encontrar una forma unívoca y abrupta de definir conceptos, la gente lo hace por semejanza, ¿vale? Y por eso muchas veces hay gente que pingüino considera que no es una vez, ¿vale? O a veces consideramos que la araña es un insecto, cuando no es un insecto es un tipo, es otro tipo de, no sé si es un artrópodo, no sé, bueno, es otra cosa. Pero para nosotros es como un insecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se acerca bastante a lo que es prototipo y antes diríamos que no es. O sea que esta teoría, como veis, se acerca más a la forma intuitiva, heurística, estadística de procesar las cosas. Los objetos se agrupan por semejanza entre ellos, por su parecido y no porque hay una regla lógica líquida que aplique. Un prototipo sería algo así como un ejemplar promedio ideal de todos los miembros, el mejor ejemplo. Pero lo que nos encontramos es que no hay una característica que sea común a todos los elementos. Sí hay relaciones de parecido entre ellos, pero un elemento A se puede parecer al B y el B al C, pero no el A se aparece tanto al C. Pero esas relaciones de semejanza hacen que estén en torno a un conjunto en el que habrá un elemento prototípico común, ¿vale? Nuestras categorías, por tanto, tienen fronteras rígidas, perdón, tienen fronteras borrosas, están solapadas con otros elementos, no son rígidas, ¿vale? ¿Limitaciones de modelo? Pues de nuevo lo mismo. ¿Y qué pasa con los conceptos abstractos? Siempre nos cuesta encajarlo en este sistema. Luego veremos una teoría que intenta integrarlo. Los juicios de prototipicidad no son estables. Pueden cambiar en virtud del contexto. Por ejemplo, un animal prototípico en una granja no es lo mismo que un animal prototípico en un zoo. ¿Cuál es animal prototípico en una granja? Pues una gallina, un cerdo. Y en un zoo, pues un león. No hay prototipicidad independiente del contexto. Y esto es muy importante. Muchas veces formamos categorías muy a andar por casa. Cosas que engordan, cosas que adelgazan. Es una categoría muy a andar por casa porque además está muy abierta y eso va cambiando. Fijaos lo proscrito que estaba el aceite de oliva durante un tiempo y parecía que era sano o saludable. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Cosas saludables. Eso cambia todos los días, ¿no? Porque antes el aceite de oliva, proscrito, el aceite de girasol es mejor. Ahora al revés. ¿No? ¿La carne roja ahora está proscrita? Ya llegará un momento que probablemente no. Que si la quinoa, que si... Siempre cuando hablan de quinoa digo, ¿sabéis que cuando descubrimos América, de América nos trajimos muchas cosas? La patata, el tomate, por ejemplo, también. No nos trajimos la quinoa. No tengo más preguntas, señoría. Por algo sería que no la trajimos. Bien, otra cosa importante es que veréis que en el libro habla de una teoría más reciente de prototipos, que es como esta, pero dice que ni siquiera hay un prototipo promedio ideal. Sino que solamente hay ejemplares. Y hay ejemplares que son más representativos que otros. Pero no hay como un promedio central que los representamos más. Bueno, esta teoría, yo creo que como la habéis trabajado ya, no hace falta que le dediquemos más tiempo. Por ejemplo.